Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas, segundo vídeo del día y aquí estamos para seguir contando la cantidad de noticias que hay hoy con respecto al Atlético de Madrid. Os dejo, ¿vale? El primer vídeo por aquí, por si no lo habéis visto, para que le echéis un ojo, que también he contado cositas ahí guays. Y nada, vamos con estos tres temas y sí, volvemos al Saúl Morata, pero hablando en clave atlética, ¿vale? Hablando en clave atlética, Saúl Morata lo tienen bastante difícil para entrar a los planes de Simeone. Y por otro lado, Iturbe. Si alguno no sabe quién es Iturbe, es, vamos, hizo una UEFA de estas, ¿cómo se llama? La Jout League, perdón. Buenísima y con el juvenil lo ha hecho también bastante, bastante bien. Pues quieren blindarle y quieren darle un poquito más de galones dentro del Atlético de Madrid a un portero que parece que viene pisando muy fuerte. Acuérdate de darle like, de suscribirte aquí abajito, de lo que quieras en los comentarios y, bueno, pues vamos a ello, a ver qué nos cuentan sobre Iturbe. Exhibición ante Simeone y revisión de contrato y blindaje anti-Real Madrid, ¿eh? Esta gente sigue metiendo el tema del no pacto, ¿no? Del pacto inexistente en la cantera con el Real Madrid. Es la realidad, gente, no me lo estoy inventando yo, es la realidad, es el pacto no existente con el Real Madrid. El oficial Atlético quiere aumentar la vinculación y la cláusula de la joya de la Academia reclutada por el Cholo para entrenarse junto a Jan Oblak. Bueno, pues luego hablaremos de Lecom por la noche porque ha fichado por el español, yo me alegro un montón y ha hablado sobre Oblak, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pues el Real Madrid poniendo los ojos en la Academia, el club de Metropolitano tiene claro que es preciso brindar a la joya de Simeone, perdón, que Simeone ha llamado a filas para realizar la pretemporada y este es Alejandro Iturbe. De 18 años, ¿eh? Que ha jugado con el juvenil de Fernando Torres y que ha llegado a las semifinales de la Jode League, que también conquistaría la liga por segundo año consecutivo. No se trata de un desconocido ni mucho menos para Simeone, pues a los 14 ya lo habría reclutado para su entrenamiento. Bueno, ahora Simeone lo comprueba, lo pone a prueba más seriamente ya que Iturbe es una realidad. Lógicamente, aunque Oblak y Gerbic están por delante en las pruebas diarias, el portelo está dejando una gran impresión cuando le toca el turno de frenar a los Grimm, Macuña, Koke y compañía. Obviamente, una vez concluida la pretemporada con el primer equipo, peleará por un puesto con Gomis en el filial, pero lo hará subido a otro peldaño superior. Bien, sobre todo porque el Atlético trabaja en su blindaje con el fin de evitar disgustos de cara a la acera en frente. No se le escapa a nadie que el Metropolitano, su presencia en el stage de San Rafael, supone un escaparate, como tampoco que Iturbe ha sido el anhelo del Real Madrid-Barcelona y varios grandes de Europa durante su formación en la cantera rojiblanca. De ahí que la revisión de su contrato sea prioritaria, pese a que antes de alcanzar la mayoría de edad, Iturbe ya firmara una vinculación hasta 2024 con, ojo, cerca de 40 millones, 36 millones de cláusula y el Atlético pretende aumentar tanto la duración del compromiso como el precio de la libertad del portero para los clubes interesados. Me parece bien y que le den importancia y ojalá juegue algún partidito de pretemporada. A mí me dejó muy buenas sensaciones el Ajout League, el juvenil no lo he visto, pero el Ajout League la verdad me dejó grandes impresiones y espero que el Atlético de Madrid en este caso sí haga las cosas bien desde el principio con los jugadores de la cantera y en este caso con Alejandro Iturbe. Nos metemos en un tema complicado y que, bueno, hay que hablar de ello porque es la realidad que viven hoy en día Saúl y Morata. Vamos a hablar primero de Morata, aunque aquí venga primero Saúl, porque de Saúl hay que ampliar un poco más. Estoy esperando la confirmación de una noticia de Morata para el siguiente vídeo, pero hasta entonces prefiero no hablar de la confirmación de esa noticia porque me vais a decir que sí, que es muy pesado, que es lo que tú quieras. Bueno, en fin. Hablamos de Saúl y de Morata. La nueva y difícil realidad de Saúl y Morata en el Atlético. Los dos jugadores que regresan tras sesión trabajan duro para ganarse un puesto, pero no lo tienen fácil. Sus altas fichas hacen que tenga un cartel de transferibles, aunque su salida es realmente complicada. Bueno, vamos a empezar por Saúl, o sea, por Morata, perdón. Aquí viene y dice, Morata arrancó el stage de Los Ángeles San Rafael como quinto delantero. Quinto delantero, Cuña, Griezmann, Joao Félix, Correa y Morata. Aunque el otro día sí que es verdad que probó a Correa Morata arriba, ¿vale? También uno de los 11 del partidillo probó Correa Morata arriba y alguien puso que Correa era uno también de los que tenían bastantes posibilidades de irse. No sé dónde lo leí, ya os digo, pero lo leí. Me quedé un poco bastante loco, la verdad. Sorprendido, vamos a decirlo así, ¿no? Aunque no todos los atacantes tienen las mismas características, e incluso el madrileño son las demás nueve de todos, Griezmann, Joao Félix, Cuña y Correa parten con ventaja. En la sesión berfentina de este miércoles, míralo aquí, Morata formó parte con Correa con los teóricos titulares. De los cinco, ah, lo he leído aquí, perdón, vale, sí, fallo mío. De los cinco, los dos son los que más posibilidades tienen de salir del club. Lo he leído aquí antes leyendo el artículo, me había olvidado, ¿vale? Pues que sepáis que le tienen el cartel de transferible, entre comillas, también a Correa, ¿no? En definitiva, a un mes para que empece la liga y a un mes y medio para que cierre el mercado, la nueva realidad de Morata y Saúl está cargada de incógnitas. La única certeza pasa por su trabajo diario. El resto, el tiempo lo dirá. Hasta aquí, por ahora, y repito, por ahora, el tema de Morata. Que seguramente esta noche, en el segundo vídeo, haya más temas. Ahora bien, caso de Saúl Ñiguez. La competencia, y aquí viene una frase muy clave, muy, muy clave, atento. La competencia es enorme en el centro del campo. La llegada de Bitzel, en quien Simeone parece confiar desde el primer momento, y la presencia de Coque, Llorente, Condovia, Depoli, hasta Lemar, ponen las cosas difíciles a un Saúl que ha dejado buenos detalles en los primeros entrenamientos del verano. Eso en su posición natural. Y aquí viene ya el lío completo. La de centrocampista. Porque la alternativa, como carrilero izquierdo, donde no se siente cómodo, están Reinildo, Lodi, Mano Sánchez y Carrasco, con el canterero con muchas opciones de salir, Mano Sánchez ya sea cedido o traspasado. ¿Os acordáis de la famosa entrevista de Saúl, diciendo que estaba muy bien mentalmente, que venía a aportar desde todos los lugares? Es que yo dije, cada uno que lo gestione en su cabeza como quiera, que lo piense como quiera, que tal. Pero a mí me huele a que lo dice porque desde el banquillo al campo, ¿vale? De los dos. Pero que podéis pensar que era desde el centro del campo, también pasando por el lateral izquierdo. Bueno, ahora parece que van dejando un poquito las cosas más claras, ¿no? Entonces, aquí desde Marca le dedican un artículo entero a Saúl. Y hoy todos los periódicos han hablado del difícil encaje de Saúl. En el mundo deportivo hablan de Morata también, pero aquí hablan únicamente de Saúl. O sea, su entrada en el once condicionada por el overbooking y la enorme competencia en su posición, mientras que su salida del club se complica por su elevado salario. Sí, en la miniatura habéis visto el escudo del Sevilla. Ahora veremos lo que contamos de eso, que tampoco hay mucho que contar, pero sí que es verdad que cada vez dejan más claro, vamos a ello ya de una porque si no, cada vez dejan más claro que Lopetegui le abriría gustosamente las puertas de Sevilla, pero que los 7 millones netos de su salario asustan a cualquiera, con lo que la salida del centrocampista del Atlético se antoja prácticamente imposible. Sí que es verdad que dice, tanto cuando el Cholo coloca un equipo en 4-4-2 como en 5-3-2, Saúl siempre está lejos de la titularidad. Y Morata también, por ejemplo. Bitzel, Coque y Marcos Llorente en ese ocupa a la derecha la línea de 4 y ejerce interior con 3 en el medio, son fijos, siendo con Dove y Depol las dos primeras alternativas. Solo después aparecería alguna opción para el Icitano, pero compitiendo incluso también con Lemar. Yo no entiendo qué se le pasa a Simeone para tener a un Saúl, que mira, vamos a decirlo así, está en el Atlético, tiene contrato todavía y Lemar tiene que renovar. Y Saúl, joder, ¿qué quieres que te diga? Yo no voy a tirar por él, es uno de los nuestros, no voy a tirar por esa épica, porque está claro que valora mucho más el dinero que lo que es el ámbito futbolístico, ¿no? Y que ahora ese querer cobrar más le ha venido mal y que ahora esa comisión no pagada al padre puede haber hecho que el Chelsea no contara con él para la temporada que viene. Y ahí, junto con Morata, no llevarse a cabo ese pago de 70 millones de euros con el que contaba el Atlético de Madrid desde hace bastante tiempo, porque yo me acuerdo de haber repetido hasta la saciedad que el Atlético de Madrid contaba con ese pago de 70 millones de euros. Entonces, de los dos futbolistas juntos, ¿no? Porque eran 5 millones más 35 lo de Saúl al Chelsea, ¿no? Y en eso se basó y se fastidió, ¿no? La cosa es, si Saúl tiene actitud, si Saúl pone de su parte, si Saúl trabaja donde le diga a Simeone, como le guste a Simeone, no como le diga, porque cada uno es como es, como le gusta a Simeone, se pone de lateral, se pone de medio centro, incluso de central, vamos a hablar así, yo creo que acabará teniendo posibilidades. Ahora bien, está claro que mientras todo eso pasa, Saúl está pendiente de su futuro. Claro, lo fácil, visto desde fuera, sería, si quieres irte, trae una buena oferta y renegocia tu contrato con quien tengas que renegociarlo. Pero parece que eso Saúl y su representante y su entorno con el tema de comisiones y de mando quieren hacerlo. Con lo cual, he visto que dos de los periódicos más cercanos al Atlético de Madrid, Mundo Deportivo y Marca, te dicen que está muy complicada la salida de Saúl del Atlético de Madrid por el tema del salario, tendrá que hacer uso de esa buena mentalidad que dijo en esa entrevista que me tengo que creer que es real, tendrá que hacer uso de ello, gente. Y tendrá que hacer esfuerzo por sacar el máximo partido posible de su fútbol y de su físico donde le toque jugar y cuando le toque jugar. También os digo que en su favor hay que decir que el Atlético de Madrid y toquemos madera, muy madera, en los últimos años ha tenido bastantes momentos de lesiones abundantes y ahí puede aparecer la figura de Saúl. Simeone siempre ha trabajado con plantillas cortas, ahora los cinco cambios se han instaurado en el fútbol mundial. Si Simeone se adapta a esos cinco cambios y deja su mentalidad de hacer siempre los mismos cambios en los mismos minutos, porque es muy previsible, Saúl puede tener una cierta importancia. Incluso Morata, si se acaba quedando, no puede tener una cierta importancia y podrían llegar a jugar todos los delanteros en un mismo partido, los cinco, y podrían haber cambios en un mismo partido en el centro del campo y guardarse uno para el final. Y ahí Saúl y Morata podrían tener oportunidades. Pero, si ya centrándonos más en Saúl para acabar esta reflexión, si Saúl no acepta que su rol de polivalente, de futbolista polivalente, que ve Simeone como algo muy positivo es algo positivo para él, si no acepta eso, la verdad, yo le veo un futuro muy negro en el Atlético de Madrid. Y quizá no rojiblanco. Lo tengo bastante claro, como opinión, ¿no? Así que nada, gente, por aquí os dejo, nos vemos luego en cuanto que confirme la noticia que me tienen que dar. Os grabo el vídeo porque tengo tres o cuatro temas más que hablar, así que ahí os espero, ¿de acuerdo? Darle like, suscribiros, activar la campanita, lo que queráis en los comentarios. Nos vemos luego. Hasta luego.